Tampoco hemos perdido de vista, mire, lo que hizo público hoy la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, porque lo sabido, un primer balance de los que se han cometido en este periodo de elecciones lo tenemos ahora. Sí, esta entidad ha recibido en los últimos meses y hasta ahora 176 denuncias por presuntos delitos electorales. Se están investigando, no descartan que este número suba todavía más. Advierten de posibles delitos este 2 de junio, por ejemplo, la compra o coacción del voto, el robo o destrucción de material electoral que se impida a la instalación de Castillas. Votar más de una vez también es considerado delito. Y bueno, la lista sigue, es que hay más de 100 que en algunos casos pueden terminar hasta con 15 años en prisión. Y todo apunta a que sí, ese número de denuncias estaría aumentando, porque miren esto que le vamos a mostrar, la violencia que ha habido durante la jornada electoral de hoy. En diferentes puntos del país, lo platicábamos hace un momento, se reporta la quema de algunas urnas y el robo de boletas o paquetes electorales. Vamos a repasar a detalle algunos de estos incidentes, Damián. Sí, por ejemplo, en Querétaro hubo cuatro incidentes, uno con sujetos de motocicleta que le prendieron fuego a una casilla, otros lanzaron bombas Molotov y un grupo de hombres fueron embestidos con un automóvil cuando escapaban porque habían intentado incendiar una casilla. Pues sí, y en el caso de Puebla, hombres armados, se llevaron seis paquetes electorales, precisamente son algunas de las imágenes las que tienen ahora de lo que se ha difundido. Ahí ha habido un muerto. Eso en China la piel, sin duda, es parte de lo que ha caracterizado a esta situación. Esto se dio en la casilla de Coyomeapán. En total el país acumuló estos casos y se anuló la instalación de 222 casillas de las más de 170 mil que tenían programadas para las votaciones por parte del Instituto Nacional Electoral. El INE dice que eso es poco, pero bueno, igualmente es impactante, ¿no? Aquí en Estados Unidos no ocurren esas estadísticas y también es grave que en la víspera de la elección otro candidato, en este caso un candidato a síndico, fue asesinado en Michoacán, se llamaba Israel Delgado Vega. Con esta víctima suman unos cerca de 30 políticos asesinados en este ciclo electoral. Digo cerca porque hay cálculos que incluso hablan de 37 homicidios, hay varias consultoras que hacen estos cálculos. Bueno, y ahí con todo eso hay que decir, está siendo un proceso vigilado. Se reporta que hay más de 260 mil elementos que reportan una jornada electoral en relativa calma. Son las palabras que utilizan para describir lo que está ocurriendo ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.